A ver, enalapril o losartán, ¿cuál de estas dos? ¿O será que hay alguna mejor? Seguramente estas son muchas de tus dudas cuando tomas una pastilla para controlar la presión arterial o dices, ¿será que ya es momento de cambiarla? Ya no me está haciendo efecto. ¿O debería combinarlas? Soy el Dr. Ricardo Freyle, cardiólogo clínico y en este video les quiero explicar de qué factores depende el que tomes una pastilla sobre otra y si realmente hay una mejor. Si quieres ver cómo esto te puede ayudar a controlar mejor tu presión arterial te recomiendo quedarte hasta el final. Así que, ¡vamos! Y primero partamos de entender bien qué es una persona que sufre de hipertensión arterial. Imaginémonos un rato que ustedes tal vez vinieron discutiendo, que tuvieron un problema, que no han dormido bien, que recientemente tomaron café o un cigarrillo y por ahí ustedes se toman la presión arterial apurados y les sale elevada por encima de 130-80 y tú dices, ¡soy hipertenso! ¡No! Recuerden que las variables como la presión arterial se modifican a lo largo del día por diferentes factores. Pero, si yo constantemente en varias tomas de la presión arterial y ¡ojo! ¡Bien tomadas! Aquí les dejo el video de cómo tomar idealmente la presión arterial. Te lo recomiendo que lo veas después de este de aquí. Si yo comienzo a presentar constantemente valores por encima de 130-80 y obviamente esto también por ahí en el consultorio y los voy sumando y a eso me doy cuenta que se mantiene, ahí me debo plantear la pregunta si yo soy hipertenso. Con estos resultados, acudir al médico para confirmarlo y ahí yo estaré hablando de que mi problema es que tengo hipertensión arterial. Si no, lo otro es elevación de la presión por factores que pueden estar explicados. Nunca la presión durante el día es un valor exacto. Siempre está modificándose y, por ejemplo, ya en la noche tiene a bajar y cuando dormimos es lo más bajo. Nos levantamos y sube de nuevo. Así se comporta la presión arterial y con esta información te va a ayudar a entender por qué a veces puedes encontrar más alto o más bajo. Y otra pregunta que uno se hace es ¿Directamente a las pastillas si ya soy hipertenso? Y la respuesta es que depende. Supongamos el caso que, sí, te está saliendo la presión constantemente elevada, pero te haces unas preguntas y un autoanálisis y ves ¿Hago ejercicio diariamente al menos 30 minutos? ¿Estoy comiendo una buena dieta en frutas, vegetales, pescado, fibra, alto en potasio, no mucho exceso de sodio como procesados? ¿Cuido mi peso? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Fumo cigarrillo? ¿Exceso de estrés? Todo eso puede incrementar los niveles de adrenalina y aumentar la presión arterial en tu cuerpo por retención de agua y líquidos. Si tú tienes esas condiciones y modificándolas, que esto nos los avalan las guías médicas, que dentro de los primeros tres meses, si no hay un daño de un órgano, ¿a qué me refiero con esto? Que te hace un electrocardiograma y no hay hipertrofia ventricular, un examen de sangre donde no está lesionado los riñones, tal vez un fondo de ojo o no tienes problemas en la retina o visuales, o has tenido un accidente isquémico transitorio. Si no hay daño por la presión arterial, uno debe de probar en los primeros tres meses, si no es excesivo los valores, cambios del estilo de vida. Eso está en todas las guías, que significa modificar todos estos factores que yo les mencioné, ya que cada uno de ellos baja la presión arterial promedio entre 2 a 6 milímetros de mercurio y estos efectos son aditivos, se van sumando. Entonces imagínate si yo cambio todo esto, a veces con ello durante ese tiempo puedo normalizar mis valores de presión arterial y no requerir medicamentos inicialmente, pero como yo les dije, dependiendo de estos factores. Ahora, si tu riesgo es elevado y ya con las medidas no has mejorado, no las cumplido y tu presión sigue siendo elevada, no te puedes quedar ahí. Tienes que buscar algún compuesto, un medicamento recetado por el médico que te controle los valores logrando debajo de 130 la sistólica y 80 la diastólica promedio, 85 dicen algunos. Si no lo estás logrando, sí te van a recetar un compuesto y tú dirás, bueno, ¿y de qué depende ese compuesto? ¿Por qué tal vez en al april? ¿Por qué tal vez los sartán? Carvedilol, entre algunos. Y un momento, ¿sabes que tú puedes ayudar de dos formas? Una, tal vez donando al canal en un super gracias, uniéndote, siendo parte de los miembros o más importante, compartiendo esta información. Así ayudas a muchos con un simple me gusta, suscribirte, activar las notificaciones. Este canal crece y beneficiamos a otros que necesitan saber sobre su salud. Ustedes deben de saber que los medicamentos cuando entran al cuerpo van a actuar en diferentes vías que suben la presión arterial. Les voy a nombrar algunas. La aldosterona, la angiotensina, las catecolaminas, el mismo, la vasocontricción de las arterias mediadas por el calcio, son uno de los factores que promueven aumentar nuestra presión arterial. O sea, que las arterias se pongan más tensas y al momento que yo me la tomo, esté elevada. Estos medicamentos bloquean o actúan en diferentes receptores en ciertos puntos. Están los calcio antagonistas, los beta bloqueantes, los ARA2. Si quieres saber un poquito más, aquí te dejo otro video de pastillas para la presión arterial, para que conozcas sus efectos adversos y cómo actúan. Entendiendo esto, ustedes deben saber que van evolucionando con el tiempo las prácticas clínicas y lo que se recomienda en la actualidad es buscar la combinación de dos fármacos o a veces tres fármacos en una misma pastilla. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo. Porque estar todo el día tomando cada cierta hora medicamentos a veces se vuelve difícil, más aún si tomas otros y a eso adicionarle que a veces uno se olvida, la presión puede haber mucha variabilidad. Por lo tanto, lo que se busca es hacerlo sencillo para el paciente. Que en un solo compuesto consiga varias moléculas que ejerzan diferentes mecanismos en diferentes partes del cuerpo, dando su beneficio, logrando menos reacciones adversas. Ya que antes lo que se hacía es directamente un solo fármaco a las máximas dosis. Y esto traía las molestias de los medicamentos, que ya en ese video que yo les dije podrán encontrarlos. Pero hay excepciones a la regla. Se ve entonces así, por ejemplo, en las personas adultos mayores, donde el mecanismo de la hipertensión puede ser muchas veces las arterias más duras y calcificadas, va bien los calcio antagonistas, como el amblodipino, combinado con algún otro compuesto. Por otro lado, veremos en las personas de raza negra, se ha visto en los estudios, que el 30% de ellos tienen bajos niveles de renina. ¿Y qué importa eso de ahí? Que la renina y sus derivados, los fármacos como el Osartan, Ibersartan, Balsartan, que son Ara 2, o el Enalapril, Captopril, Licinopril, que son GIECAS, estos de aquí necesitan de ese mecanismo. Por lo tanto, en un tercio de ellos no les va a hacer casi efecto a pesar de estar a las dosis adecuadas. En personas postinfartadas son mucho mejores los que les mencioné hace un ratito. O por ejemplo, en jóvenes que tienen un estado hiperadrenérgico, a veces los beta bloqueantes puede ser una opción inicial. Todo depende de la persona. Y con esto les respondo a la pregunta del video. ¿Existe uno mejor? No, existe uno ideal para ti. Ya que con el análisis, la evaluación clínica, tus antecedentes, se busca cuál de todos estos medicamentos, que son más allá de 100, te puede ir mejor en tus condiciones, logrando buenos valores de presión arterial, buena adaptación que tú los tomes, menos efectos adversos, y que con ello no haga interacción con otros medicamentos. Ese va a ser el mejor medicamento para ti. Y ojo, una cosa importante. Cuidado, este video es informativo. La idea de aquí no es que mañana vayas y digas, no, es que el doctor me dijo que compre esta pastilla y me la tome. No, esto es para que resuelvas dudas, aprendas un poquito más a cuidarte, conozcas la hipertensión arterial y ante cualquier cosa, siempre consultes con tu médico. Y esto último es una de las cosas que más me preguntan en la consulta. Y me dicen, doctor, ¿será que ya tengo que cambiar la pastilla? Ya han pasado 5 a 10 años. Tal vez no está haciendo ese efecto. Y bien, vamos a hablarle por partes. Primero, ¿cómo yo saberlo si realmente debería cambiarla? Ustedes deberían tener un control en casa. Lo ideal, tener su equipo electrónico validado, que sea de brazo, y de vez en cuando, por lo menos 2 a 3 veces por semana, una en la mañana, otra en la noche, de forma adecuada, tomarse su presión arterial y llevarla registrada en una hojita o en el celular. Y ustedes se van a dar cuenta cómo se comporta esa presión con ese medicamento. Si con el paso del tiempo ustedes ven que esos valores comienzan a subirse, lo primero que deberían plantearse es, ¿estoy haciendo bien la tarea? ¿A qué me refiero? ¿Tu estilo de vida? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy fallando ahí? ¿Exceso de sal? ¿No estoy haciendo actividad física? ¿He aumentado de peso? ¿Más estrés? ¿Falta de sueño? Si eso ha ocurrido, primero modifica eso y vas a ver que tu presión se va a volver a normalizar. Pero, si estás haciendo la tarea, estás tomando tu medicación y comienzas a elevarse la presión arterial, ahí sí puede ser factores genéticos, edad, del sexo, que esas arterias están aumentando el tono. Y ahí sí, con el doctor, se habrá de plantearse de que, tal vez, aumentar las dosis, mejorar el esquema, poner un nuevo fármaco para volver a estabilizarla. Y esto quiero que quede claro. Los medicamentos, por así decirlo, de la presión arterial son como parchar una llanta. Te permiten seguir andando. Pero, ojo, al final de cuentas, ¿qué es mejor? ¿Parchar o cambiar la llanta? Cambiar estilo de vida. Eso es lo que verdaderamente va a tener un impacto grande en tu salud. Entonces, suma un buen estilo de vida con tus medicamentos y todo va a ir mucho mejor. Y esto fue hablando de cómo elegir la mejor pastilla para la presión arterial. Te diste cuenta de que no es una específica, sino que va a depender mucho de tus factores, de quién eres tú. ¿Tienes otras dudas? ¿Quisieras saber más sobre este tema que es muy interesante y amplio? Házmelo saber aquí, en la zona de comentarios, para tal vez armar otro video. ¿Quieres saber mis historias? ¿Qué es lo que hago el día a día? Búscame en mis redes sociales como DrRicardio en TikTok y en Instagram. Consultas presenciales, virtuales, en mi página web drricardofreyle.com slash reserva. Y sin más, esperando que esto te haya ayudado mucho, te cuides, hagas ejercicio y comas sano. No te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.